Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a continuar con las propiedades operacionales parte 1 de las transformadas de Laplace. Vamos a seguir con la traslación en el eje T. El siguiente teorema de traslación es a través del eje de las T. En este caso vamos a trabajar con una función que se llama función escalón unitario representada por U de T-K creada por Oliver Heaviside, quien fue un físico, ingeniero, eléctrico, radiotelegrafista y matemático que vivió de 1850 a 1925 en el Reino Unido. ¿Qué es una función de escalón unitario? Esta función nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer ciertas aplicaciones en diferentes ramas de la ingeniería donde no tenemos un comportamiento constante de algún fenómeno. Por ejemplo, alguna fuerza que se esté aplicando a un sistema o algún voltaje que se aplique a un circuito eléctrico, sino que por tiempos esto va a hacer que haya un cambio. Entonces, en este momento vamos a utilizar esta función de escalón unitario. Sí, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un semáforo. Ese semáforo recibe una corriente eléctrica a través de una diferencia de potencial, es decir, de un voltaje aplicado a cada uno de los focos que prenden los colores correspondientes. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que empezamos en el tiempo cero, en el tiempo cero y en ese momento empieza el color rojo. Entonces el color rojo tendrá un comportamiento hasta un tiempo determinado porque en ese momento se va a apagar y continuará el color verde. El color verde a partir de este tiempo continuará con un comportamiento y habrá hasta otro tiempo donde empezará a parpadear y será un comportamiento distinto y a partir de ahí cambiará al amarillo donde tendrá un tiempo determinado, es un cuarto comportamiento distinto y volveremos al rojo. Esto que les acabo de decir nos está diciendo dos cosas. Primero, cuatro tiempos distintos, cuatro intervalos de tiempo. Segundo, cuatro comportamientos distintos. Por ejemplo, en este caso quizá el único que se comportó distinto fue cuando el verde empezaba a parpadear, porque tenía que mandar una señal de encendido-apagado, encendido-apagado y los demás eran señales constantes. Y otra cosa que se va comportando periódicamente. Entonces, como pueden ver, aquí estamos haciendo la utilidad de una función escalón unitario. En este caso, esta función de escalón unitario, pues obviamente habla de un intervalo de tiempo que empezará desde cero y aquí en este caso lo llamaremos k. Ese sería el tiempo donde lo vamos a nosotros a ver. Esta función de Heaviside, vamos a ponerla aquí, que es u de t menos k, tendrá el siguiente comportamiento. Como es una función escalonada, pues va a ser una función que está por diferentes tramos y se comportará diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver nosotros que si hacemos una línea recta de aquí hasta aquí y aquí dejamos un intervalo abierto, pues entonces esta función se comporta como cero en un intervalo de tiempo desde cero hasta k. En este caso tiene que ser un intervalo abierto k. Justamente en el k número uno, justamente ahí empieza el escalonamiento y hay un sobresalto. Ya la función ya no valdrá cero, sino valdrá uno. Y ese uno es cuando t es mayor o igual a k. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Que vamos a presentar un valor de activado y desactivado, en este caso desactivado y activado, y que va a ser por partes, es decir, por intervalos de tiempo y otra cosa importante que va a ser continua. En este caso me estoy asegurando que sea continua a pesar de esos saltos. Por eso dejo esta parte abierta y esta parte cerrada que se va a representar aquí a través de estos símbolos de desigualdad. Entonces vamos a hacer tres consideraciones que creo muy importantes para poder entender cómo se comporta una gráfica que es influenciada por la función de escalón unitario. La primera, la función Heaviside que en este caso es u de t menos k solo contempla t mayor o igual a cero. Es decir, aquí no vamos a contemplar valores negativos. ¿Por qué? Bueno, al momento de nosotros empezar a utilizar la transformada de Laplace, vimos que por definición la transformada se obtenía a través del límite de un integral que iba de cero a b y que b tiende a infinito. Aquí me está dando un parámetro a partir de cero, de cero a b, es decir, de cero a infinito. Entonces, por eso también esta función simplemente trabajará a partir de t mayor a cero. Esa es nuestra primera consideración. La segunda sería que la función Heaviside o de escalón unitario t menos k aquí es menos ¿Sí? Si se multiplica por una función f de t esta esta la desactiva ¿Qué quiere decir que la desactiva? Si observan ustedes aquí esta parte se encuentra desactivada y esta parte ya está activada. Entonces, al momento de que se multiplique por una función f de t si por ejemplo aquí pusiera yo 4t por u de t menos k en ese momento está desactivada la función al momento que desaparezca esto entonces ya se vuelve a activar. Y en el número 3 tenemos que la función Heaviside traslada traslada la función la función desactivada de acuerdo a su coeficiente ¿Sí? De acuerdo a su coeficiente coma hacia arriba o hacia abajo ok vamos a explicarlo para entender un poco mejor estos tres principios por ejemplo vamos a tener la siguiente función f de t igual a 2t menos 1 multiplicado por la función Heaviside de t menos 1 para poder entenderlo vamos a definir los intervalos que tenemos aquí si queremos hacer nuestra gráfica t y f de t si ustedes observan aquí los intervalos están definidos por k los intervalos de t en este caso debemos de ver cuál sería el valor de k el valor de k viene siendo 1 entonces aquí vamos a tener el valor de 1 entonces podemos ver que si nos vamos de 0 a infinito cumpliendo la primer parte entonces tendremos esta función f de t dada en dos secciones una será desde 0 y no lo especifica pero igual nosotros lo podemos poner por ejemplo aquí el intervalo puede ser abierto o cerrado no importa vamos a suponer que es abierto aquí en 1 y el otro será entonces t mayor igual a 1 si aquí lo abierto aquí cerrado para que sea continúa la función ok esto es lo primero son dos funciones ¿por qué? porque son por intervalos de t de 0 a 1 y de 1 infinito entonces por eso tenemos que hacer una función en dos partes eso es la primer parte la función heaviside solo contempla de 0 en adelante la siguiente dice la función heaviside si se multiplica por la función f de t este la desactiva entonces lo cual quiere decir que esta función está desactivada ¿por qué? porque este es f de t como lo podemos ver aquí esto sería f de t multiplicada por la función heaviside entonces se encuentra desactivada y desactivada desde 0 hasta 1 y lo hacemos aquí y aquí vamos a dejar abierto ¿sí? en el punto número 3 dice que la función traslada la función desactivada de acuerdo a sus coeficientes hacia arriba o hacia abajo sin embargo en este caso como está desactivada pues no la va a poder subir ni la va a poder bajar ¿de acuerdo? o sea la va a desactivar de acuerdo al punto donde esté por ejemplo suponiendo que estuviera activado aquí y la función heaviside tuviera no sé 4u entonces al desactivarla la va a bajar aquí y la va a ser constante ¿de acuerdo? cuatro valores entonces a eso se refiere el punto número 3 pero en este caso como ya estaba desactivada pues entonces no la va a subir ni bajar porque simplemente lo único que pasa es que al momento de que sea mayor a 1 simplemente esta función se activa entonces ¿cómo se activaría? a partir de aquí ya se comporta como la función que es por ejemplo el valor es 1 2 por 1 es 2 menos 1 me queda 1 2 por 1 2 por 1 es 2 menos 1 es 1 entonces nos vamos aquí al valor de 1 justamente aquí ¿sí? y luego sigue el valor 2 2 por 2 es 4 4 menos 1 es 3 entonces aquí sería 2, 3 vamos a poner aquí los valores nos vamos hasta el 3 más o menos aquí y a partir de ahí esta función en intervalo cerrado seguirá trabajando normalmente entonces simplemente está desactivada de 0 a 1 y a partir de 1 ya se empieza a comportar como es y aquí están los tramos de esa función lo único que podemos decir aquí entonces que aquí vamos a tener por ejemplo podemos decir que esta es una g de t y esta va a ser una h de t g de t vendría siendo en este caso podemos definirla como g de t igual a f de t que es esta y h de t sería nada más 2t menos 1 que es esta parte muy bien en el ejemplo número 2 vamos a contemplar primero aquí nuestra gráfica si con t a partir de 0 y de esta manera vamos a poner aquí f de t que nuestra gráfica está seccionada en tres partes entonces hay que ver cuáles son esas partes que están seccionadas fíjense bien primero aquí nosotros vamos a tener una función que es 2 esta función de 2 va a dejar de trabajar hasta llegar a este valor de k este es mi primer valor de k que es 2 y este es mi segundo valor de k que es 3 entonces este 2 trabaja hasta el valor de k esto trabajará de 2 a 3 y esto trabajará de 3 en adelante entonces los intervalos de las funciones ya los tenemos en este caso mi primer función que voy a llamar este g de t pues va a ser igual a 2 y ese va a trabajar desde 0 hasta en este caso vamos a ponerle 2 cerrado o abierto no importa si eso lo puedes complementar con el que sigue ahora vamos a ponerlo este cerrado entonces nos vamos y buscamos el 12 que sería 1 2 este es mi primer valor de acuerdo y esta función pues es 2 es constante 1 2 lo cual quiere decir entonces que de aquí a aquí esta será la gráfica de la primera sección que es esta la siguiente sección en este caso sería como ustedes pueden ver sería entonces h de t t igual a y fíjense bien es menos 3 de la función heavy side de t-2 esa va a empezar a trabajar a partir de 2 pero como aquí le puse cerrado aquí le pondré abierto y terminará ahora vamos a ponerle cerrado en 3 o sea de aquí a aquí pero como esta función es 3 y sería una constante sin embargo como está multiplicada por la función heavy side está desactivada entonces lo cual quiere decir que no va a estar en 3 pero tampoco va a estar necesariamente en el eje de las t sino que este coeficiente me va a decir dónde va a estar en este caso es menos 3 entonces a partir de aquí le contamos 1 2 y 3 entonces estará desactivada de 2 a 3 pero a la altura de menos 1 en este caso es aquí este es 2 este es 1 pues aquí es 0 entonces quiere decir ser abierto cerrado que esto va a ser de aquí aquí y si nos vamos con la última que es GH ahora seguimos con i de t en este caso sería u de t menos 3 y eso sería con t mayor a ser a 3 perdón en una cuenta tenemos una función de la función de heavy side que desactiva y su coeficiente es 1 entonces quiere decir que de aquí vamos a subir verticalmente 1 y justamente aquí en el 1 con un intervalo abierto la ponemos desactivada y esta sería la gráfica de esa función y aquí como ustedes pueden ver aquí tenemos nuestros saltos sin nuestro escalonamiento pero tenemos una este en este caso vamos a tener un intervalo vamos a tener una continuidad si no importa los intervalos la continuidad va a estar presente y básicamente otra manera como resultado de esto de representar esta función de acuerdo a como nos quedó al final sería que de aquí tenemos un 2 en el intervalo de 0 cerrado hasta 2 cerrado de aquí a aquí tenemos una función de menos 1 en el intervalo desde 2 abierto hasta 3 cerrado y de aquí para acá la función valdría 0 con un T mayor a 3 entonces a partir de aquí nosotros deducimos esto vámonos con el ejemplo número 3 en el cual vamos a hacer primero nuestra gráfica a partir de aquí y ponemos T a partir de 0 igual y esta parte la vamos a omitir y aquí sería F de T entonces observen ustedes que tenemos básicamente este esta parte y esta parte pero aquí define hasta donde trabaja la primera parte porque simplemente los intervalos de tiempo están dados por la función de Heaviside en este caso tenemos K igual a 5 lo cual vamos a suponer que aquí sea el 5 quiere decir que esta función está dividida en dos partes entonces vamos a ponerla aquí como F de T la primera va a ser 20T que va a ir desde donde hasta donde irá desde 0 hasta 5 mientras que la siguiente parte en este caso sería esta que aquí es donde define el intervalo sería menos 20T por la función de Heaviside de T menos 5 en el intervalo de T mayor o igual a 5 entonces vamos a definir esta función de 20T de 0 a 5 por ejemplo pues sería 20 por 0 0 aquí sería el primer punto y el último punto sería 20 por 5 100 entonces vámonos acá hasta hasta 100 entonces hacemos aquí la unión de puntos y esta función será abierto perdón cerrado abierto entonces sería así ahí está sí 20T muy bien ahora fíjense ustedes lo que va a pasar aquí en la siguiente parte vamos a ver cuál es el coeficiente de la función de Heaviside porque recuerden que al multiplicar el 20T por la función entonces la función se va a desactivar pero debemos de ver cuánto vamos a subir o bajar para hacer el escalón cuál sería el coeficiente en este caso el menos 20 no es el coeficiente el menos 20 sería de acuerdo al valor de T que en este caso es menos 20 por 5 que es el valor que nos está dando aquí y menos 20 por 5 es igual a 100 entonces quiere decir que de este punto vamos a bajar 100 puntos y llegar justamente aquí para desactivar la función y aquí tenemos la gráfica de esa función de acuerdo entonces de aquí podemos deducir que tendremos como f de T igual a vamos a suponer aquí vamos a ponerle g de T igual a 20 T activada desde 0 hasta 5 y en esta sería h de T igual a que esta función representa un 0 de con T mayor a 5 en conclusión podemos decir lo siguiente en cuanto a las gráficas vamos a suponer que tenemos aquí la gráfica de una función de una función f de T en este caso vamos a poner aquí que esta f de T está dado por un valor mayor o igual a 0 ahora por el primer teorema en el primer teorema que vimos en el primer teorema de traslación sabemos que podemos mover hacia acá la función ciertos valores en este caso un valor de K entonces esa sería una f de T menos K eso sería la función que tendríamos justamente aquí que sería la misma pero está trasladada hacia allá que es lo que vimos en nuestro primer teorema sin embargo si lo multiplicamos por la función de si la función de escalón unitario en este caso sería por U de T menos K entonces lo que va a hacer es que hasta el valor de K esta función se encontrará desactivada entonces aquí podemos ver la unión de los dos teoremas ¿por qué? porque podemos ver que de acuerdo a esta multiplicación la desactivamos y de acuerdo a esto la trasladamos hacia acá entonces estamos viendo una traslación en el eje de las T para calcular la transformada de F de T menos K por Heaviside U de T menos K entonces lo que queremos hacer es sacar la transformada de F de T menos K por Heaviside T menos K igual al límite del integral desde 0 hasta B cuando B tiende a infinito de Euler a la menos ST por F de T menos K por la función escalón unitario entonces esto sería igual a la integral primero desde 0 hasta K hasta el valor de K de Euler a la menos ST por F de T menos K por Heaviside de T menos K todo en DT más la integral desde en este caso sería desde K hasta infinito de Euler a la menos ST por F de T menos K por Heaviside T menos K en DT ok entonces vamos a recordar un momento esta última gráfica que hicimos esta gráfica que representa a F de T menos K fíjense bien vamos a ver cómo se comporta de 0 a K es decir de aquí a aquí si ustedes se fijan de 0 a K esta parte pues desactiva la función entonces por lo tanto aquí lo que vamos a considerar si nosotros hacemos un F de T y hacemos los intervalos pues decimos que de 0 a K pues es 0 si esto sería de 0 a vamos a ponerlo aquí acá y a partir de acá pues ya tenemos la función que le voy a llamar H de T que es vendría siendo esta función esta sería pues entonces mi función de T mayor igual a K de acuerdo entonces quiere decir que aquí esta parte se consideraría 0 por lo tanto toda esta integral pues sería totalmente 0 desaparece si mientras que en la otra parte como esta es una función de un escalón de un escalón unitario como lo presentamos al principio entonces este se considerará como 1 recuerda que desactivado es 0 y activado es 1 como lo planteamos al principio del tema entonces en este caso esto se considera 1 y me va a quedar reducido como la integral desde K hasta infinito de Euler a la menos ST de F de T menos K en de T entonces aquí lo que vamos a hacer sería cambiar la variable vamos a decir que B es igual a T menos K y por otra cosa si yo tengo un B entonces debo de obtener un DB que será DT entonces de esa manera vamos a hacer el cambio de variable y vamos a decir que esto sería de K a infinito de Euler a la ojo aquí en este caso es menos ST pero vamos a sacar de aquí cuál sería el valor porque vamos a hacer el cambio variable de T si B es igual a T menos K entonces por lo tanto T debe ser igual a B más K entonces sería menos en este caso sería menos S por B más K y este F de T menos K sería simplemente F de B y este sería un DB ahora vamos a vamos a observar lo siguiente aquí tenemos Euler a la menos S por B y menos S por K como la variable que yo estoy trabajando es B entonces lo que voy a hacer es que esto se puede cambiar por la integral de K hasta infinito de Euler a la menos S B por Euler a la menos SK por F de B en DB y esta parte que está aquí se considerará constante y lo que tenemos que hacerlo sería ponerlo en la parte exterior de nuestra integral el resultado de esto sería Euler a la en este caso como la variable que sigue siendo F va a ser la variable salida entonces será menos K por S puesto que K es una constante de la integral desde K hasta infinito de Euler a la menos S por B por F de B en DB no hay que olvidar una cosa esta dice que es una función de B un diferencial de B y Euler a la menos S de B pero recordemos que esto viene de un cambio de variable que la raíz viene siendo T ¿por qué dice el cambio de variable? porque quería que quedara simplemente F de B no había manera que hubiera F de T pero llegué a F de B es como si fuera una fracción como si fuera dos cuartos si dijeras que es un medio entonces simplemente es un cambio pero es lo mismo el punto aquí es que lo que quería era llegar a esta parte porque aquí estamos hablando de una transformada de una función esa es la forma en que se plantea la transformada de una función pero la función que yo quiero transformar en este caso es la función escalón unitario y en este caso pues simplemente es un valor que desde acá está planteado que es un valor de uno entonces la respuesta de esto sería Euler a la menos K por S de la transformada de uno así de sencillo y cuál es la transformada de uno pues entonces en este caso sería Euler a la menos K por S por la la transformada de uno recuerden que es uno sobre S a la uno entonces en pocas palabras vamos nosotros a decir que la transformada de la función U de T menos K es decir escalón unitario o heaviside es igual a Euler a la menos K por S dividido entre S y esta sería la manera en que vamos a aplicar nuestra transformada de la plaza conclusión lo que vamos a hacer es ver tres aspectos importantes para utilizarlos como fórmulas de transformadas de este segundo teorema primer caso el primer caso sería de que yo quisiera hacer la transformada como lo podemos ver aquí de la función de T que evaluada en T menos K por lo que es mi función escalón unitario de T menos K va a ser igual a simplemente Euler a la menos K por S por la transformada de S de acuerdo este va a ser la forma en que yo puedo sacar mi transformada por otro lado podemos también tener el caso de nada más sacar la transformada de simple y sencillamente mi función escalón unitaria que en este caso sería solamente E a la menos K por S y pues en ese caso si no existe esta es porque es uno y la transformada de uno pues es simplemente uno sobre S entonces le ponemos sobre S y aquí lo tenemos y la tercera que sería también importante porque ya también lo vimos en algunos ejemplos de las gráficas sería cuando queremos sacar la transformada pero de funciones por ejemplo una función G de X que multiplica a lo que viene siendo el la función escalón unitario T menos K en ese caso la propiedad que vamos a usar o la fórmula sería Euler a la menos K por S por la transformada de la función G pero evaluada en T menos K entonces esas son las tres fórmulas que me van a ayudar en los tres casos distintos para sacar mi transformada mi transformada directa en el segundo teorema de la traslación ejemplo número uno encontrar la transformada directa de la siguiente función f de igual a 2 menos 3 veces función heavy side de T menos 2 más la función heavy side de T menos 3 en este caso vamos a aplicar primero bueno vamos a plantear nuestra función f de T la cual le queremos sacar la transformada y vamos por el principio de linealidad poner aquí primero que es 2 de la transformada de 1 este como coeficiente lo sacamos de la transformada de heavy side o función escalor unitario de T menos 2 más la transformada de nueva cuenta de la función heavy side de T menos 3 aquí lo tenemos ya planteado ahora vamos a aplicar simplemente las fórmulas de transformadas directas la primera es la transformada de 1 que corresponde a 1 sobre s multiplicado por 2 el resultado es 2 sobre s después tenemos un menos 3 y vamos aquí a multiplicar por la transformada de esta función escalón unitario o heavy side que para razones prácticas habíamos visto y vamos a ponerlo aquí como una como una anotación puesto que es algo que estamos viendo nuevo que sería que la transformada de la función escalón unitario de en este caso T menos K equivale a Euler a la menos K por S sobre S tomando en cuenta que el valor K es 2 y aquí tenemos que es 3 en la primera el resultado sería 3 veces Euler a la menos 2 S sobre S y en el segundo es decir en el tercer elemento segunda vez que se aplica esta fórmula tenemos que es más Euler a la menos 3 S sobre S y esta sería nuestro primer ejemplo desarrollado con transformada directa a través de esta fórmula en el ejemplo número 2 vamos a determinar la transformada directa de Laplace dada la siguiente gráfica seccionada como ustedes pueden observar tenemos cuatro secciones es decir saltos en el punto número 2 en el 4 y en el 6 vamos a comenzar con la primera para ello necesitamos establecer aquí que f de t se divide en diferentes secciones como les comenté vamos a empezar con esta primera que es una función constante cuyo valor es menos 1 vamos a suponer que esa es la función original va desde el 0 hasta el 2 entonces vamos a poner aquí su intervalo desde 0 hasta si ustedes observan aquí es cerrado pues entonces le ponemos menor igual a 2 ahora para el caso de estas que es lo que va a pasar como podemos hacer que esta función que originalmente es menos 1 se convierta en esta en esta y en esta bueno pues a través de una función de escalón unitario que sería de t menos del punto donde se inició en este caso podemos ver que se inició en el 2 aquí podemos observar que se sería t menos 4 y finalmente aquí podemos observar que es de t menos 6 que es el punto donde se empieza a digamos donde empieza a hacer su efecto esta función de escalón unitario ahora recordemos que esta función va a subir o a bajar de acuerdo al coeficiente que se tenga entonces para que esto de aquí haya saltado hasta acá debe haber bajado una unidad por lo tanto su coeficiente es menos uno si nos vamos de este punto hasta acá subió una dos tres cuatro cinco unidades por lo tanto su coeficiente son cinco y finalmente de este punto a este punto uno dos tres bajo tres unidades por lo tanto su coeficiente es menos tres es menos tres por la función escalón esto sería en concreto lo que para nosotros serían las cuatro tipos de funciones en este caso pues es menos uno ese menos uno se desactiva y se baja con esta función después vuelve a subir con esta función y luego vuelve a bajar con esta función de acuerdo a los coeficientes aquí podemos escribir que en este en este caso tenemos que menos dos va desde un dos con intervalo abierto hasta un cuatro con intervalo cerrado después continuamos con esta de arriba que es cinco que comienza con un intervalo abierto en cuatro y termina con un intervalo cerrado en seis aquí le corregimos esto es un intervalo abierto y finalmente tenemos que la función pues simplemente es cero esa función comienza con un intervalo abierto a partir de seis entonces t mayor a seis pero estas son simplemente funciones algebraicas lo que vamos a plantear aquí como ya toda una f de t pero dados la condición de escalonamiento lo que vamos a tener es lo que escribimos aquí la función en sí sería menos uno menos la función escalón unitario de t menos dos más cinco la función escalón unitario de t menos cuatro menos tres por la función de escalón unitario de t menos seis de nueva cuenta vamos a poner aquí una nota si ustedes observan esta es una transformada directa básica y de nueva cuenta como les comento vamos a volver a utilizar la transformada de la función escalón unitario de t menos k que equivale a euler a la menos k por s sobre s y eso es lo que vamos a aplicar vamos primero a plantear nuestra transformada utilizando el principio de linealidad que en este caso sería menos la transformada de la de la transformada de la función escalón unitario de t menos dos más cinco por la transformada de la función escalón unitario de t menos cuatro y finalmente menos tres de la transformada de la función escalón unitario de t menos 6 ahora si pasamos a resolver estas transformadas y entonces quiere decir que f de s que es decir la transformada sería igual a f de s sería igual a menos la transformada de 1 que corresponde a 1 sobre s menos la transformada de este escala unitario que sería euler a la menos k aquí k es 2 2s sobre s más 5 de euler el valor de k equivale 4 menos 4s sobre s y finalmente aquí menos 3 por euler el valor de k es en este caso es 6 de menos 6 a la menos 6s sobre s y este sería nuestro resultado de nuestra transformada directa en el caso de una gráfica seccionada o escalonada la cual tenemos que saber interpretar convertirla aquí en sus intervalos de función en términos algebraicos y también ponerla en términos de seccionamientos escalonados ejemplo número 3 determina la transformada directa de f de t igual a 20t menos 20t por la función escalón unitario t menos 5 como pueden ustedes observar aquí tenemos una parte que puede salir con una transformada directa y aquí tenemos fíjense bien la función escalón unitario pero multiplicada ahora por una función f de t entonces que vamos a utilizar no la fórmula que habíamos visto ahorita sino el caso especial que habíamos mencionado donde tenemos una función g de t por la función escalón unitario de t menos k de t menos k aquí es menos que es igual a euler a la menos k por s por la transformada de la función g pero evaluada en t menos k vamos a observar aquí bueno aquí no corresponde a un f de t aquí le llamamos como g de t de acuerdo a esta fórmula y este pues si es la función escalón unitario de aquí lo que es importante es saber el valor de k igual como en los otros ejemplos vamos primero a plantearlo resulta que f de s es igual 20 lo dejamos con una constante de la transformada directa de t menos de nueva cuenta el 20 lo podemos dejar como una constante no hay problema o igual lo podemos meter 20 de la transformada directa de t por la función escalón unitario de t menos 5 ahí lo tenemos otra manera de poder expresar esto aplicando esta fórmula antes de que empleemos totalmente las transformadas directas es que aquí sería 20 de la transformada directa de t menos 20 y vamos a multiplicarlo por euler a la menos k por s en este caso la k aquí la el valor de k es 5 sería menos 5 s por la transformada de nuestra función g nuestra función g en este caso el 20 no lo tomé era originalmente la 20 t pero el 20 lo sacamos de la como una constante de la de la transformada entonces sería nada más t entonces en vez de ser t vamos a evaluar t en t menos menos 5 en este caso entonces sería como pueden ver aquí t menos k entonces sería t menos 5 entonces aquí en vez de poner t simplemente sería t menos 5 y ahí está evaluada nuestra función t en t menos 5 es decir como g de t menos k como pueden ustedes observar aquí lo que podemos hacer sería poner 20 de nuestra transformada de t menos y esto lo podemos cambiar a 2 2 transformadas como 20 por euler a la menos 5 s que va a multiplicar a la transformada de t menos la transformada de 5 es decir esto lo podemos traducir a 2 transformadas también por el principio de linealidad ahora lo que vamos a hacer aquí sería pues resolver esas transformadas y ver lo que nos queda al final la transformada de t es decir t a la n es igual a n factorial en este caso sería 20 por 1 factorial sobre t a la n más 1 n es 1 más 1 vamos a poner aquí 1 más 1 menos 20 por euler a la menos 5 s que va a multiplicar a la transformada de t de nueva cuenta es 1 factorial sobre sobre s perdón aquí no es t es s de 1 más 1 menos la transformada de 5 que es una constante sería la misma constante sobre s y ahí tenemos finalmente simplemente vamos a multiplicar este término por este y este término por este y tendremos como resultado vamos a obtener 20 por 1 factorial es 20 s al cuadrado que es 1 más 1 menos por más es menos 20 por 1 factorial es 20 euler a la menos 5 s sobre s cuadrada aclarando aquí para que no se confunda esto es un 5 y este es una s menos por menos es más 20 por 5 son 100 vamos a escribir 100 de euler a la menos 5 s todo eso sobre s y esta sería nuestra respuesta de nuestra transformada directa en este caso aplicando esta fórmula especial para el tipo de caso donde tengamos una función que llamaremos g de t multiplicando a la función escalón unitario en este último ejemplo número 4 vamos a determinar la transformada inversa de las siguientes funciones como podemos observar he puesto la fórmula que es la misma que la fórmula para sacar la transformada directa el único cambio es que está en forma contraria es decir vamos a calcular la inversa aquí hay dos cosas importantes que debemos de ver la primera es que vamos a tener una función una fds que podemos ver aquí perfectamente que es esta de aquí la cual voy a analizar aparte y después tenemos un euler por menos k por s el cual a mí lo que me interesa saber de este euler es el valor de k el cual será repetido tanto en esta parte como en esta parte en la transformada lo que vamos a observar es de que la función va a ser evaluada en t menos k no en t y pues la función escalón unitario también en t menos k de aquí lo que yo debo de sacar es el valor de k que voy a utilizar para ello el valor de k de acuerdo a esta estructura es menos ks el valor de k es dos por lo cual hay que tener muy presente este valor para el momento de que evaluemos la función en esta parte podemos observar que la estructura la transformada inversa sería la de 1 sobre s menos k cuya respuesta es euler a la menos k por t si nosotros tenemos s más 3 y aquí dice s menos k por lo tanto el valor de k para esta transformada es igual a menos 3 para que menos por menos t de s más 3 entonces eso quiere decir que esta transformada ya aplicada a esto sería euler a la menos k a la menos 3 t y esa sería la transformada de esta función f de s ya que tenemos eso entonces vamos a aplicar esta respuesta que hice aquí dice primero ponme la función que ya transformaste pero evalúa el t en t menos k tomando en cuenta este k como ya lo había dicho ahorita quiere decir entonces que la respuesta es euler a la menos 3 por t menos 2 o sea de aquí yo llegué a esta conclusión multiplicada por la función escalón unitario también evaluada en t menos k que es t menos 2 y esta sería la respuesta a nuestro primer inciso ya comprendido lo anterior en el inciso a entonces rápidamente vamos a analizar que esta es nuestra función f de s y aparte vamos a identificar la estructura de su transformada inversa que en este caso sería s sobre s cuadrada más k cuadrada que corresponde a una transformada de el coseno de k por t quiere decir que en este caso si tenemos que k cuadrada es 9 para esta transformada k debe valer 3 y cumple totalmente con la estructura por lo tanto no necesito de ninguna manera este digamos completar poner un número aquí afuera o etc no debemos hacer nada está totalmente completa entonces por lo tanto puedo decir que la transformada de esta parte de f de s vamos a ponerlo aquí la transformada de f de s es igual al coseno de k que en este caso es 3 por t aquí tenemos la primera respuesta y de esto lo que me interesa aquí en esta parte de Leuler como lo dije ahorita es saber el valor de k en el cual va a ser evaluada nuestra función que en este caso es menos pi medios aquí simplemente hay que aclarar que aquí es más pi medios la estructura de Leuler es menos k s entonces sería nada más pi medios la parte que es k yo lo que quiero es buscar es k tomando esta primera parte puedo decir que la transformada corresponde al coseno de 3 y vamos a evaluar el t en vez de decir 3t vamos a evaluarlo como t menos k que en este caso es pi medios como lo tengo aquí multiplicado por la función escalón unitario también evaluada en t menos pi medios que es t menos k vamos a simplificarlo un poco y multiplicar este por este y este por este en el argumento del coseno y voy a decir que es el coseno de 3t menos 3 pi medios multiplicado por la función con escalón unitario de t menos pi medios y esta es nuestra respuesta de nuestra transformada de nuestra transformada inversa de el segundo teorema de traslación que fue el teorema de traslación de las t que pertenece a las propiedades operacionales de las transformadas primera parte Atlantad de la